¿Por qué se le llama Incursor Azul al invasor de Pasto? El invasor de Pasto es la unidad única de los celtas en el Age. Desde el lanzamiento del Definitive Edition 2, pasaron a llamarse en español Incursor Azul. Y por más ridículo que parezca el nombre, es bastante correcto. Originalmente fueron llamados Pictos, dado que pintaban sus rostros y cuerpos para verse más temibles en el combate. Los Pictos celtas formaron un grupo de tribus salvajes que se pintaban el cuerpo con tintura extraída de las plantas de glasto, obteniendo un color azul oscuro. Además llevaban el pelo largo, bigote y el resto del cuerpo rasurado. Estos eran tribus que habitaban la actual Escocia, sobre todo desde el centro y el norte, quienes consiguieron mantener la independencia de los romanos. En lo militar no solían utilizar estrategias avanzadas, puesto que eran tribus bárbaras. Solían entrar en combate de frente sin armaduras y semidesnudos, portando hachas y lanzas, sin embargo estos habitaron la Escocia bastante tiempo antes del representado por el Age, por lo que técnicamente están desfasados de la cronología que abarca el juego. Seguramente estás pensando en William Wallace y su representación cinematográfica en Corazón Valiente. La película está plagada de errores, pero eso lo dejamos para el próximo Datazo AOE. ¡Gracias! Gracias por ver el video.